¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hay muchas propuestas por muchos lados, pero han habido muchos cambios positivos en mi vida. Y pues hay que escogerlos bien, hay que pensarlos con el alma. Ahora lo que quiero es trabajar con amigos, con familia y con la gente que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Ok, compadre. ¿Qué pica? Soy Aurelio Casillas y estoy vivo. Necesito que ponga a funcionar todos los aparatejos y mi ubicero. Ese es mío. Ese lo voy a picar. ¡Vamos a echar plomo esta vez! ¡Hola, mi hija! ¡Es súper hermosa! ¿Cómo dicen? ¡Es súper hermosa! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de ese súper canal fans de Rafael Amaya. Hoy, como todos los días, con un súper contenido, donde te estaremos hablando del Señor de los Cielos 8, capítulo 1, episodio 1, el regreso de Aurelio Casillas a la serie del Señor de los Cielos. ¡No te lo pierdas! Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primer en ver nuestro súper contenido. ¡No te lo pierdas! Ya entrando en materia con lo que es nuestro súper contenido del día de hoy, hoy le estaremos hablando del Señor de los Cielos 8, capítulo 1, 1, episodio 1, y es que ya todo está dado para que arranque la temporada del Señor de los Cielos 8, y es que en esta temporada habrán muchas sorpresas, en las cuales estará Aurelio Casillas de vuelta, en una guerra que comenzará nuevamente, luego de mucho tiempo de inactividad, y es que Aurelio Casillas, luego de haber estado en coma durante un largo tiempo, esta vez ha revivido como el Fénix desde las cenizas, y esta vez es para buscar al cabo y poder acabar con él en esta octava temporada. El Señor de los Cielos 8, estará súper interesante, ya que Aurelio Casillas, al regresar en esta octava temporada, se encontrará con una grata sorpresa, y es que ya su madre no existe. Aurelio, al no saber lo que pasó con su madre, está muy confundido hoy en día. Ahora Aurelio, se entera de todo lo que pasó al estar durmiendo por un largo tiempo, en lo que fue parte de la sexta temporada del Señor de los Cielos, y la temporada completa del Señor de los Cielos 7. Ahora, en esta octava temporada, las cosas cambiarán muy drásticamente, ya que la familia de los Casillas, se encuentra entre la espada y la pared, Luego de que el cabo le haya metido un tremendo golpe a esta familia, y lo haya llevado a una encrucijada, donde este aprovechó el funeral de Doña Alba, para poder encontrarlos a todos aglomerados, Y ahí poder acabar, de una vez y por todas, con todos ellos, el cabo, quien se le dio casi su plan, a un 100%, se siente muy satisfecho, de ese golpe, tan duro que le ha dado, a la familia de los Casillas. Aurelio, quien pudo abrir los ojos y recuperarse, ha venido a ver a su familia, y se ha encontrado con tal magnitud de problema, y es que ahora Aurelio, tiene que irse lo más pronto posible, para poder buscar los antídotos suficientes, para poder salvar al resto de su familia. Aurelio Casillas, se siente muy desolado, al saber, de que su madre Doña Alba, ahora no está en este mundo, y al ver también, a su hija Rutila, casi a punto de morir, Aurelio, estalla en llantos, al ver, lo que está pasando con su familia, y al ver, todo lo que su antienemigo, el cabo, le hizo a tal familia, y es, que ahora Aurelio Casillas, está de vuelta, para venir a vengar, la muerte de su madre, y todo lo que el cabo, le ha hecho, a su familia. Ahora, con Aurelio de regreso, la familia de los Casillas, tienen, un resurgir nuevo, y es que Aurelio, se siente devastado, pero a la vez, se siente, con más ánimos que nunca, para poder salir, ahora a buscar el cabo. El cabo, quien emprendió la huida, como todos sabemos, luego, de que este, haya sido mal herido, por Amado Leal, luego de un intenso tiroteo, el cabo, se ha ido, hasta Colombia, para ya, poder recuperarse, y poder, oler, la brisa, de la victoria, luego de que este, haya acabado, prácticamente, con la familia de los Casillas, pero ahora, le suena el teléfono al cabo, el cabo, coge la llamada, y uno de sus secuaces, le ha dicho, de que Aurelio Casillas, está vivo, y que está con su familia, y que ha buscado, los antídotos suficientes, para poder salvar, al resto de su familia, el cabo, se sorprende, totalmente, al ver, de que Aurelio Casillas, está de vuelta, en esta octava temporada, de El Señor de los Cielos, Aurelio, luego de que él, haya llegado, donde está la escena devastadora, de su familia, se ha propuesto, junto con Amado Leal, y junto, con Ismael, de buscar el cabo, hasta debajo de las piedras, para hacerle pagar, todo lo que éste, le hizo, a la familia de los Casillas, Aurelio, ahora, se tiene que preparar, con mucho dinero, y venir a buscar, las armas suficientes, para éste, poder, caerle al cabo, donde quiera que esté, y poder vencerlo, lo más pronto posible, ahora, la primera opción, que tiene Aurelio, es tratar, de salvar, a su familia, lo más pronto posible, y de recuperarla, ya que éste, sabe, que tiene que contar, con su familia, para poder, vengar al cabo, luego, de que éste, haya casi atropellado, con la familia, de los Casillas, por completo, ahora, Aurelio, está en busca, de nuevos amigos, para que esto, lo puedan respaldar, a él, para poder, acabar, con el cabo, lo más pronto posible, pero, el cabo, al saber, de que Aurelio, está de vuelta, y al saber, de que Aurelio, tiene, todas las ganas, de poder vencerlo, ahora, el cabo, ahora, el cabo, también, se está preparando, porque, éste, sabe, que será, la batalla, final, entre él, y los Casillas, y más, ahora, de que éste, sabe, de que Aurelio, está de vuelta, en esta octava temporada, Aurelio, quien tiene razones de más, para poder, venir, desde atrás, y vengar, todo, lo que el cabo, le ha hecho, ahora, se está preparando, mentalmente, porque, está pasando, por un trauma, muy fuerte, al saber, de que su madre, ya no está, Aurelio, quiere cuidar, a su familia, muy bien, porque, teme, de perderla, nuevamente, pues, el cabo, al saber, todo, también, lo ha acontecido, con la familia, de los Casillas, está, buscando, revancha, por otros lados, y es, que, éste, quiere, organizar, otro, clan, para poder, venir, y darle, remate, a los Casillas, pero, los colombianos, no, quieren, entrar, en negocio, con él, porque, éste, le debe, un dinero, hasta, que el cabo, no, pueda, pagarle, ese dinero, a los colombianos, éste, no, podrá, darle, la contraparte, a los Casillas, y, esto, le da, un toque, de suerte, a los Casillas, para, que, éstos, se levante, desde cero, y, puedan, volver, a recuperarse, lo más, pronto, posible, y, poder, atrapar, el cabo, vivo, o muerto, Aurelio, ahora, está, más, decidido, que, nunca, y, está, rastreando, el cabo, sea, como, sea, hasta, que, lo espere, preparado, para, esta, batalla, final, que, comienza, en, este, episodio, uno, hasta, aquí, nuestro, video, del, día, de hoy, no, olvides, suscribirte, activar, la, campana, de notificaciones, dejarnos, tus, like, y, tus, comentarios, para, que, tú, seas, el, primer, en, ver, nuestro, super, contenido, y, no, te, pierdas, el, episodio, número, dos, hasta, la, próxima, amigos. ¡Gracias!